Hola que tal amigos como están yo soy Fer Hernández y en esta ocasión me encuentro manejando en la autopista de Cuota Toluca Naucalpan les preparé una gran variedad de tips y consejos para su primera vez manejando en autopista así que si ustedes ya manejan en ciudad, de su casa, al trabajo o a la escuela quédense porque este vídeo les va a interesar muchísimo así que ya no les quito más su tiempo vámonos con el intro y comenzamos la primera recomendación que te puedo dar es que si tú ya manejas en ciudad y tienes un poco de experiencia con un auto tomes ese mismo auto para manejar tu primera vez en autopista y de preferencia si pudieras te puedo recomendar que tomes para practicar una autopista de cuota ya que están normalmente en mejores condiciones, no tienen curvas tan pronunciadas y no hay tanto tráfico como una carretera libre y ahora de que ya agarraste el valor necesario para salir a autopista es necesario que aprendas cuáles son las reglas que cambian aquí a diferencia de la ciudad sobre todo la velocidad máxima por algo está escrita en todos esos discos que vemos a lo largo del trazado de la autopista si la velocidad máxima que marca es de 100 kilómetros por hora es por algo y tienes que respetarla por tu seguridad y por la de los demás autos que están alrededor de ti ya que también si llegas a tener algún accidente por exceso de velocidad el seguro de la autopista que es cuando pagas la cuota no te va a cubrir absolutamente nada y vas a tener que hacerte tu cargo de todos los gastos otra regla muy conocida son los dos carriles que normalmente hay en una autopista de cuota el carril de la izquierda es de alta velocidad y el de la derecha de baja por ejemplo aquí enfrente de mí tengo un camión y me voy a poner la direccional para cambiarme al lado izquierdo rebasar al camión y viene atrás de mi otra camioneta así que cuando pueda voy a regresarme al carril derecho poniendo mi direccional ya que no voy tan rápido de hecho voy a 72 kilómetros por hora es muy importante que entiendan la importancia de estos dos carriles ya que el de la izquierda es donde normalmente pasan los autos a altas velocidades y desgraciadamente algunos van más rápido del límite de velocidad permitido y no quieres provocar un accidente así que tú mantente siempre del lado derecho aunque vayas al límite de velocidad permitido por ejemplo hemos acabado de rebasar un Versa y precisamente para este punto me detuve un poquito aquí justo en algo que se llama acotamiento no es el tercer carril que está a la derecha y por este está súper prohibido rebasar ya que sólo es para emergencias si tienes alguna falla en tu vehículo este es el lugar en el que te tienes que detener normalmente no te debes detener por ningún motivo ahorita me detuve para enseñarles cómo es un acotamiento y en especial busqué uno que está bastante amplio para que pueda caber otro auto que en realidad tenga una emergencia y aprovechando que estoy aquí detenido te quiero platicar sobre el miedo principal que tienen todas las personas que van a manejar la primera vez en autopista y son las curvas en realidad no hay nada de que temerles si vas respetando el límite de velocidad pueden ser un poco intimidantes pero con el tiempo te vas a acostumbrar sólo recuerda que no vas manejando a 40 km por hora como en la ciudad y puede que vayas como entre 80 o 100 km por hora por lo que el volante se va a volver muy sensible y cualquier cambio brusco que tengas sobre el volante puede ser bastante dañino ya que puedes perder el control tienes que hacerlo con movimientos bastante sutiles otro consejo muy importante que te puedo dar es que nunca frenes en la curva siempre frena un poco antes para que cuando tomes la curva no aceleres ni siquiera estés frenando sino que la inercia del auto te ayude a tomar la curva ¿por qué es esto? porque cuando frenas el cambio de masa que sufre el vehículo se va todo hacia la parte frontal y puede causar sobreviraje lo que es bastante peligroso y puedes incluso perder el control de tu vehículo y estrellarte otro punto muy importante es que estés al pendiente de todos los autos que están alrededor de ti en esta autopista que en lo personal te podría recomendar para tu primera vez porque no hay la verdad nada de tráfico y está en excelentes condiciones la autopista ya que la acaban de inaugurar hace aproximadamente mil año te va a resultar mucho más fácil y vas a estar mucho más tranquilo algo que sí tienes que tener en cuenta es que siempre vas a encontrar un auto aunque sea en esta autopista que la verdad no hay mucho tráfico puede que sea un auto que vaya más lento que el tuyo o más rápido que el tuyo pero siempre tienes que saber ver los espejos para saber las distancias de todos ellos y mantener una distancia segura con el auto de enfrente en caso de que él llegue a frenar por alguna emergencia no vayas a estrellarte justo atrás de él así que si necesitas rebasar tienes que disminuir tu velocidad un momento para no pegarte tanto a la camioneta de enfrente vamos a tomar el carril izquierdo para rebasar y acelerar viendo que los espejos no vengan en un auto vamos a acelerar un poco y cuando rebasemos a la camioneta simplemente vamos a poner otra vez nuestra direccional y vamos a regresar al carril derecho cuando veamos que hay un espacio suficiente para no cerrar el paso a la camioneta que acabamos de rebasar ahora recordemos un punto muy importante y es que en los espejos laterales las cosas se ven mucho más pequeñas de lo que son y te da la ilusión de estar mucho más lejos lo cual puede ser un poco peligroso si no lo sabes medir en el espejo central que está al interior del vehículo te puedes dar una idea más precisa de la distancia del vehículo te recomiendo que veas el espejo central para ver la distancia del auto que está atrás de ti y ya que vayas a rebasar te recomiendo que veas los espejos laterales para que no vayas a chocar con alguien que no hayas visto por el espejo central ya que hayas manejado por bastante tiempo por bastantes días y bastantes semanas por esta misma autopista puede que te aprendas como son las curvas donde están las bajadas, las subidas y todo ese tipo de cosas y puede ser que te confíes eso es muy muy peligroso no te debes confiar nunca en una autopista ni siquiera en las calles de la ciudad ya que puede haber algún imprevisto como algún derrumbe o un accidente que no estés esperando sobre todo cuando haya lluvia o haya neblina que normalmente en autopista es cuando hay mucha neblina en algunas ocasiones siempre tienes que ir al pendiente de todo lo que está sucediendo a tu alrededor y manejar con toda la precaución posible y por último ya que hayas recorrido toda la autopista solo queda llegar a la caseta normalmente está señalizado como caseta a tantos metros para que vayas desacelerando y no ocupes los frenos sino que solo la inercia del auto para detenerte ya que hayas pagado solo avanza y vas a llegar a la ciudad a la que querías ir o vas a regresar a tu casa a descansar solo recuerda traer cambio ya que no aceptan tarjeta en las casetas de cobro de las autopistas y si no traes dinero pues vas a tener que dejar algo como un reloj o tu celular y no creo que quieras eso así que siempre vete prevenido con un poco de dinero en este caso yo no traigo dinero porque pagué con el tag y el tag funciona en casi todas las autopistas del país y es como si recargara saldo a tu teléfono te lo voy a descontando cada que cruzas por una caseta y como un punto extra y un punto adicional les puedo decir de que aún no se metan a una carretera libre a una carretera federal ya que estas son un poquito más transitadas normalmente solo tienen un carril de ida y otro carril de regreso y es un poquito más difícil los rebases pero si quieren que haga un video al respecto de algunos tips para manejar en ese tipo de carreteras háganmelo saber en los comentarios hasta aquí el video del día de hoy amigos míos espero que les haya gustado y hayan aprendido muchísimo todas aquellas personas que van a experimentar su primera vez en una autopista no olviden visitar nuestra página automéxico.com donde van a poder encontrar una gran variedad de tips, consejos, reseñas y autos de las mejores marcas a la venta yo soy su amigo Fer Hernández y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!